La Cineteca Nacional de la Ciudad de México El curso Peter Greenaway será impartido del 12 de enero al 30 de marzo por la Coordinadora de Programación del Festival de Cine Judío en México, Gina Bardavides Z. Clark, quien no sólo analizará la obra de uno de los artistas más importantes de los últimos años Grenamay, sino que identificará sus aportaciones a otras disciplinas. Te puede interesar, en portada, y al itcha aparicio conquista en Vogue México el taller cine político, dará a conocer las formas que el cine ha adoptado a lo largo de su historia para intentar cumplir con fines políticos, revisará los principales movimientos cinematográficos que rompieron con los paradigmas del cambio social y será impartido por el profesor de la licenciatura y posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Jacobo Asedallán, del 16 de enero al 3 de abril, Las Rutas del Miedo. 40 años de horror en el cine, estará a cargo del excoordinador nacional de literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes, Mauricio Montiel Figueiras, quien explorará la evolución del cine de horror a través de películas que revitalizaron la narrativa fílmica, con temas como el vampirismo, la fantasmagoría, el canibalismo, la tortura, la psicología, el sectarismo y la metamorfosis, del 29 de enero al 30 de abril de 2019, te puede interesar, ¿para qué nos alcanza con el nuevo salario mínimo de 102 pesos? De acuerdo con un comunicado, para inscribirse a los cursos es necesario ser mayor de edad y enviar una credencial del INE escaneada al Departamento de Extensión Académica de la Cineteca Nacional al correo satana arroba cinetecanacional.net, además de cubrir una cuota de 2.200 pesos. Gracias por ver el video.